En este espacio que hacemos para repasar los principales puntos de la lección y esta semana con un tema interesantísimo, un tema que nos ayuda, que nos confronta y que nos motiva. Dice optimismo, felicidad y curación. Allí estamos continuamente sumergidos en distintos problemas, preocupaciones, situaciones, adversidades y el autor coloca el máximo remedio, diríamos. Él presenta allí en la introducción del día sábado en la tarde, dice la esperanza influye sobre nosotros y entonces ahora encontramos la relación hacia el autor donde nos quiere llevar. La Biblia, la palabra de Dios, dándonos esperanza para salir adelante de esas situaciones adversas. Y presenta una de las situaciones que quizás más comunes están dando entre nosotros, el tema de la depresión y la desesperación. cómo están influyéndonos en nuestra sociedad, cómo influyen hasta en nuestro hogar, cómo a veces nosotros en esos estados de ánimo nos encontramos desanimados. Y allí presenta dos ejemplos que presenta Elías diciendo, tuve ideas hasta suicidas. Presenta al mismo David, dice que pasó días y noches llorando. Y entonces nos coloca cómo hay situaciones que nos impulsan o que nos motivan o que son más, digamos, recurrentes a que nosotros caigamos en la depresión cuando nos encontramos en situaciones así. Y presenta que, el autor presenta que hay dos principales clases de depresión. La primera es una reacción a circunstancias desagradables y la segunda es justamente una depresión relacionada con situaciones de desequilibrios químicos. Creo que ambas, ambas allí son objetables. Muchos autores hablan de otros puntos, cierto que también son raíces o que son generadores de la depresión. No vamos a entrar en este tema principalmente. Lo que nos cuesta a nosotros, nos gusta a nosotros, o quisiéramos nosotros que vayamos a las soluciones que presenta el autor. Y situaciones que nos ayudan, como la palabra de Dios nos ayuda a salir adelante. Frente a todas las problemáticas y cargas de la vida que el autor presenta en el día lunes, cuando nuestras agendas están repletas, cuando allí estamos con enormes cargas diarias, como también esas cargas ayudan al desánimo. Y entonces presenta allí, presenta los distintos remedios o distintos aspectos de cómo la palabra de Dios te puede ayudar a ti y a mí. Y quiero terminar justamente con una partecita de la lección del día lunes. Jesús, dice, le recordó a María, que había elegido más sabiamente y afirmó que la elección de una relación significativa es más importante que el éxito del trabajo. Quizá en esta introducción que nosotros estamos haciendo de la lección, podamos tomarnos un espacio para meditar cómo estamos enfrentando los quehaceres diarios, cómo estamos enfrentando estas circunstancias que muchas veces nos desaniman, nos desalientan, para que juntos, tomados de la palabra de Dios, tú y yo podamos encontrar el remedio para nuestras situaciones que justamente nos juegan en contra, que nos desaniman y que nos llevan muchas veces a la depresión. Que juntos podamos introducirnos en esta lección para sacar esos puntos vitales que nos ayuden a salir adelante. ¡Gracias!